Martín Chalvo, felicitaciones, ganador del sprint del TC2000, yendo para adelante, avanzando, logrando una victoria que ya te habilita para ir de lleno por el campeonato. Sí, así es como decís, si vienes muy apresurado, sabemos que tenemos todo para pelear. Se dio linda, pude avanzar rápido en el sprint y bueno, los puntos importantes para el campeonato. Martín, ¿cómo fuiste armando las superaciones? Porque tuviste que avanzar desde atrás y tener a dos pilotos que son duros de superar. Sí, a tres, desde el derecho de la alargada con Gaby Gandulia, después con Gastón Cabrera y después más tarde con Cevita Peluso. Pero sí, nos respetamos los cuatro en este caso y salió linda. Hubo que trabajarlas porque no es una pista fácil que te ofrezca tanto, tiene poquitos tramos rectos, entonces no puedes desarrollar tanta velocidad. Y bueno, pude pasar a Gandulia en la alargada, a Cabrera en la entrada a la recta, después me ayudó justo el viento que estaba para afuera, favorecía el que iba para afuera en la recta principal, y con Cevita Peluso hizo un cambio de maniobra en la frenada de la horquilla y salió bastante linda para la tele, me parece. Martín, en ese cambio de maniobra, ¿veías que era el sector en el cual se podía intentar la superación o esperaste también un error de él? No, no, esperé el error pero no lo cometió, a pesar de que dice que tenía un amortiguador roto, venía muy complicado de ese lado, pero la estudié para tratar de sorprenderlo, porque otro lado no hay tan clave para pasar. Así que dije, bueno, me la juego, lo esperé como 8 vueltas y ya me cambia la ansiedad. Pensando también en lo que es mañana y en la condición que uno tiene, porque uno viene como un poco favorito, producto del año pasado, el gran trabajo hecho, ¿qué se espera para mañana y cuál es el objetivo? Se espera el ritmo que vivimos hoy, ojalá que me permita avanzar, mi objetivo es estar entre los 6 y 7, si se puede entre los 5 mejor, todo lo que venga mañana es bienvenido, ya somamos puntitos importantes que hoy no los tenía, así que bueno, es bueno para pasar el mal trago del cabalén por la rotura de la caja y para seguir para adelante. Martín, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para el equipo, que gracias a eso os puedo mostrar el potencial, a los esponsores que me permiten estar arriba del auto, a mi familia que me apoya siempre, a la gente de Marjora, es un cariño muy grande.